hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth esta semana vengo a crearos un poquito de ansia a hablar de novedades ya daros ganitas de leer de cara a este otoño que ya parece que está por todas partes y yo todavía no me he ido de vacaciones no es que no me haya ido de vacaciones es que ni siquiera me he bañado en la playa todavía pero en fin entonces de todas las novedades que he visto que no son todas las que van a salir por supuesto estas son las tres con las que yo me quedo este es mi podio mi medalla de oro plata y bronce para las novedades que nos llegan este otoño esto es lo que yo tengo más ganas de leer porque hay muchísimas muchísimas pero ya sabéis que en el canal estamos en modo ahorro y procuramos comprar poco este año estamos en eso lo mismo no es muy así apetecible para un canal literario pero bueno es lo que hay así que yo he seleccionado tres me apetece muchísimo las tres con medalla de bronce y en el tercer escalón del podio se sitúa la nueva novela de bezoleri que llegará el 10 de octubre del 2024 la pública suma de letras y tiene pintón el título es bajo el muérdago yo pensé que por el título no que esto se iba a publicar más rozando con las navidades pero no se va a publicar el 10 de octubre o por lo menos eso dicen en la página de suma y le tengo un montón de ganas ya sabéis que mi relación con la autora tuvo sus altibajos es curioso porque la primera novela que de ella no me gustó absolutamente nada pero decidí darle una segunda oportunidad y encontrado libros maravillosos y es una de mis autoras de confort y estoy segura de que con este libro me lo va a hacer pasar en octubre de maravilla la novela como ya os he dicho se titula bajo el muérdago y en ella nos vamos a ir a un hotel a un hotel con un encanto un sitio maravilloso donde todo el mundo parece que traba amistad donde todo el mundo se lleva muy bien menos los que imagino serán los protagonistas de la novela que son easy y lucas ellos dos se fastidian el uno al otro y por lo visto se llevan fatal el hotel ha pasado por una serie de penurias y parece que van a tener que cerrar y que el cierre del hotel es inminente pero qué pasa que easy en ese momento recibe una recompensa por encontrar al propietario de un anillo que se ha perdido en el hotel qué pasa cuando ven esto creen que así pueden salvar la vida del hotel y qué pasa en ese momento pues que en la caja fuerte de objetos perdidos del hotel quedan cuatro alianzas que no tienen dueño y lucas será el encontrar el encargado de buscar a los dueños de esas alianzas que están en los objetos perdidos del hotel el argumento me llama muchísimo la portada es preciosa las ediciones de los libros de bezoleri son una preciosidad muy bonita puede llevarse el mérito de haber sido la primera autora en españa de tener los cantos de sus libros pintados porque hoy en día las que habéis llegado a este mundo hoy en día todas las ediciones de todos los libros tienen los cantos pintados pero por aquellos entonces cuando salió piso para dos hace mucho muchos años fue toda una novedad y todos los libros de bezoleri llevan los cantos pintados y son preciosos todos le tengo muchísimas ganas me apetece muchísimo puede ser una lectura de mantita y de sofá y de disfrutar una tarde con una bebida caliente y deliciosa y de verdad muchas ganas en el segundo escalón del podio y con medalla de plata tenemos necesidad de joe walton nunca un título de un libro ilustró también lo que siento yo por esta publicación que nos va a traer duerme vela a lo largo del mes de noviembre de verdad le tengo muchas ganas porque es que es el cierre de la trilogía de tesalia que está compuesta por la ciudad justa los reyes filósofos y que concluirá con necesidad ya sabéis que la ciudad justa es mi libro favorito de la editorial me gustó muchísimo me pareció un despliegue total de imaginación y de buen hacer literario es que me encantó los reyes filósofos también me gustó muchísimo no está a la altura de la ciudad justa porque es que la ciudad justa me gustó muchísimo sí que es verdad que quizás los reyes filósofos se me hizo un pelín más correoso con el tema de la filosofía pero aún así la historia es tan bien es tan original está también contada que es que me muero de ganas por leer esta tercera parte poco os puedo contar porque además en la página web de la editorial tampoco hay mucha más información tener en cuenta que es una tercera parte de una trilogía pero aquí vamos a seguir de nuevo a apolo nos vamos a ir 60 años después de que atenea forma fundar a la ciudad justa veremos un poco imagino cómo está el panorama ahora mismo ya lo vimos en la segunda parte de la trilogía en la primera parte tenemos la ciudad justa y vemos cómo el sistema ha evolucionado hacia distintas ciudades ciudades más pequeñas como en cada una de ellas el planteamiento de la sociedad ha evolucionado de forma distinta y aquí imagino que eso tendrá bastante peso vamos a ver comercio entre ciudades y comercio con alienígenas y vamos a ver cómo la vida de la sociedad se tambalea y cambia drásticamente con la llegada de una nave desde la tierra de nuevo vamos a seguir a apolo en su periplo no por esta historia que se empezó hace 60 años y de verdad es que me muero de ganas tengo muchas ganas la portada también es preciosa la edición será una auténtica maravilla como todo lo que nos trae duerme vela y esta es mi medalla de plata de las novedades que nos llegan en otoño y por último en el escalón más alto del podio con medalla de oro tenemos a la que para mí es la reina del otoño que es bárbara pin porque gato pardo este año que digo este año ya es que no queda nada el 2 de septiembre nos nos trae su nueva novela murió la dulce paloma de verdad que ganas que ganas la vida es mucho mejor cuando tienes una novela de bárbara pin para leer en otoño la vuelta al trabajo se hace mucho más llevadera cuando sabes que en septiembre vas a tener una novela de bárbara pin para disfrutar es que es una de mis autoras favoritas me ha encantado todo lo que he leído de ella todo es que me ha gustado todo 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 y esta novela de verdad o sea tiene pinto no me lo esperaba yo este año no sé por qué lo había no lo había pensado no que estaba llegando septiembre y que nos merecíamos una novela de bárbara pin el año pasado no tuvimos el año anterior creo que tuvimos cuarteto de otoño y le tenía muchísimas ganas esta novela se llama murió la dulce paloma y en ella vamos a seguir a una señora que en su juventud tuvo muchos pretendientes estaba así como muy solicitada pero bueno ahora en una edad más madura pues a ella lo que le interesa son las antigüedades victorianas y bueno pues su forma de vida el acostumbrarse a estar sola la han hecho pues eso no tener pareja y preferir pues eso vivir en su mundo y volcarse en el tema de las antigüedades se vaya a una subasta y va a conocer a dos hombres uno un poco más mayor y mucho más adecuado para ella y uno mucho más joven los dos se quedan prendados de ella se quedan enamoradísimos de ella pero ella decide escoger al más mayor precisamente porque es más adecuado y más acorde yo creo a lo que dicta la sociedad pero no sabe que lo que le ha despertado él el que es más joven no es solamente platónico es que esto promete salseo del bueno del estilo de bárbara pín os lo digo de verdad cuando he leído la sinopsis he dicho madre mía cuantísimo salseo este libro puede ser una auténtica maravilla la portada también es preciosa tiene unos colores muy 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 otoñales y de verdad es que le tengo ganazas pero ganazas o sea es y además es que es ya o sea que es que el 2 de septiembre es ya de ya me apetece muchísimo estoy segura de que lo disfrutaré y de que me encantará como todo lo que nos trae gato pardo de la autora y esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo y dejadme en los comentarios cuál es vuestro podio cuál es vuestra medalla de oro plata y bronce de las novedades que nos llegan este otoño un besito y adiós